Protagonista de tu propia historia, así se titula esta historia entre letras que comienza en el año 2011 como un emprendimiento e ilusión y poco a poco fue teniendo una progresión en el que cuenta con todo lo reglamentario. La autora de este libro recalca que en este documento encontrarán historias y lo más importante, superación personal. Surge en una reunión docente en la UDI, en donde al frente de mis compañeros les dije que yo iba a hacer un libro de emprendimiento. Al inicio pues lo llamé Emprende tu Camino, pero yo quería pues un libro más motivacional, un libro de autoayuda, un libro que impactara vidas de personas y apareció Protagonista de tu propia historia. El lanzamiento de Protagonista de tu propia historia tuvo espacio en diferentes editoriales de la capital de Colombia y en la ciudad de Barranca Bermeja tuvo lugar en la Casa del Libro Total. Estuve en la Feria Internacional de Bogotá promocionando mi libro en la FIFO 2019, también una oportunidad que me dio la Casa del Libro en el lanzamiento Escritores en Casa. Voy a participar en la segunda Feria del Libro Estudiantil de Barranca Bermeja. Déjame leer en paz, por favor. Y se encuentran estos momentos en la librería en Barranca Bermeja, en toda lectura Protagonista de tu propia historia en Bogotá. Se encuentra en el Magisterio, en Guarpa Soledad, en la librería El Magisterio y por la editorial Autoreseditores.com y muy prontamente lo van a encontrar en Amazon, eBay y tiendas virtuales del mundo. Miladis Jaraba, autora del libro, recalca que esto apenas es el inicio de oportunidades como profesional. De la misma manera invita a cada uno de los habitantes del puerto petrolero a adquirir esta historia motivacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!